Línea de producto para el cuidado del pelo hv revolución capilar sin sal sin armoniaco y sin sulfatos para el crecimiento del cabello detiene la caída da brillo y suaviza tu pelo cierra las puntas abiertas y engrosa las hebras líneas 100% naturales de café y hierba y colágeno de melón y pepino de zanahoria también tenemos crema de peinar para niñas y definir rizos elige la tuya que espera y luce espectacular para más información escríbenos al 8 29 5 10 65 23 síguenos en nuestras redes sociales